En este amanecer, quiero que sepas que escuché la oración que hiciste ayer, antes de irte a dormir. Allí llorabas con tus pensamientos, atrapados en tu almohada. Vi lo asustado que estabas, con lágrimas me pedías ánimo, fortaleza, paz y la seguridad para enfrentar todos los problemas de la vida. Mira hoy, abriste tus ojos a un nuevo día. Aquí estás listo y fortalecido. Pero, sientes tu espíritu renovado, ya no estás débil y desanimado. Tienes el valor de enfrentarte a cualquier gigante que venga a desafiarte. Y donde había temor, ahora hay fe. Donde había cobardía, ahora hay valentía. Ayer tus piernas temblaban pensando en todo lo malo que te pudiera pasar. Pero ahora, estás parado firme y listo para ganar. Necesitas levantarte y seguir adelante. Estoy poniendo en tu espíritu un anhelo ferviente por triunfar. Cree en mi poder, cree en mi poder, porque si te hice caminar hasta aquí, es porque además de guiar tus pasos, soy yo quien te da la fuerza para enfrentar y derrotar a mil gigantes. Los obstáculos que surgen en tu camino pueden ser grandes, pero nunca olvides que nada es más grande que mi poder. Si, te traje aquí, nunca te dejé, estaré para siempre a tu lado, en todas las luchas, batallas y guerras que tienes que enfrentar en esta vida. Eres más que vencedor por mi poder, y mi amor, todo gigante que se levanta contra ti, se levanta para ser vencido. Pongo en ti, pongo en ti, la firmeza y la determinación necesarias para superar cualquier conflicto. Que sea tu meta, superar todos los retos que vengan, y puedas así, vivir en abundancia y paz plena. Es importante en este momento, que quites los ojos de tu preocupación, y lo pongas en mí. Todo esto es parte de un proceso, alimenta tu fe con mi palabra, llena tu mente de mis promesas, para que todos los temores se vayan, con mi presencia en tu corazón, puedes enfrentarte a cualquiera. Siempre saldrás victorioso, en todo problema. Levántate, y sigue adelante, con tu corazón fortalecido por mi amor, y al final de este día, háblame de nuevo. Platiquemos, platiquemos un poco, y te daré una bendición especial. Levántate y camina, pelea en el poder de mi santo espíritu. Cuando tengas que luchar, nadie te podrá derrotar. No eres débil, eres fuerte. Tienes mi amor, tienes fe, y recuerda esto. Todo es posible, para aquel que puede creer. Te amo, no te desesperes. Hoy vengo a ayudarte. Aún antes de que abrieras tus labios para pedirme ayuda, mi oído ya estaba listo para escucharte. Piensa primero en que te amo, que deseo sacarte de las situaciones y problemas que estás enfrentando. Vienes a mí hoy, porque sabes bien que te daré una mano para que te levantes. Sanaré todas tus heridas. Te ayudaré a olvidar el pasado. Y haré que regresen a ti muchas bendiciones que tuviste antes. Quiero que sepas que te amo y te admiro. Me da felicidad ver la actitud tan valiente que has tenido frente a los conflictos. Dios, quiero animarte a que sigas creyendo y que sigas confiando en que me tienes a mí. Un Dios real, fiel y poderoso. Te pido que evites a las personas que a veces se burlan de ti y te dicen cosas que te roban el gozo. Ellos no son tus amigos. Son personas que han desechado la fe y envidian tu destino. Saben que eres muy amado y bendecido y nunca podrán aceptarlo. No pierdas tu tiempo tratando de convencerlos ni les ruegues por nada. Yo quitaré de tu camino a todos los que te hagan daño y traeré a ti personas que en verdad te aman. Así que deja atrás la desesperación. No le des lugar en tu mente a la preocupación. No permitas en tu alma los pensamientos que te quitan la calma. No le abras la puerta de tu espíritu a nada que sea negativo. Guarda tu cabeza con el casco de la fe. Cubre tu corazón con la coraza de justicia. Toma en tus manos la espada de mi palabra santa y alístate para una batalla en la que al final tú triunfarás. No serás vencido. No sufrirás derrota nunca más. Y aun si en algún momento te debilitas y caes yo mismo te prometo que te volveré a levantar. acepta el reto. No dejes que tu futuro sea esclavo de la ansiedad. Prepárate para luchar con todas tus fuerzas en contra del desánimo y el temor. Dime que me crees y que te alistarás para triunfar. Amén. 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 Gracias por ver el video